El Ministerio de Sanidad palestino afirma que cinco palestinos murieron el miércoles durante una protesta en la frontera entre Israel y Gaza por un artefacto explosivo que parecía haber detonado accidentalmente. Decenas de jóvenes de Gaza realizaron una protesta a lo largo de la frontera en apoyo de los palestinos encarcelados en Israel. Un grupo de facciones palestinas dijo que la explosión fue causada por un dispositivo que algunos de los manifestantes habían planeado utilizar durante la protesta. El ejército israelí dijo en un comunicado que los manifestantes habían intentado arrojarlo contra sus soldados al otro lado de la frontera. Un video difundido por el ejército israelí parece mostrar imágenes aéreas de la detonación del artefacto explosivo.